De hecho, creo que con el nombre del programa, o sea, el Potskia existe o no, es como que esa esencia que estás diciendo que quieres capturar, ¿no? O como lo decía la neta, creo que hay un tiempo para acá, como te digo, si estoy encontrando esa esencia propia, eso que yo estoy buscando, desde un principio ese nombre y ese mantra fue como que el click, ¿no? Como cuando tú quieres nombrar algo y dices, oye, pues ¿cómo le pongo? Y dices, ah, ¿este nombre? No, porque no me convence o no sé. Y de repente llega un nombre que tú dices, es el mejor nombre del mundo. Esa es la manera perfecta de englobar lo que yo pienso de esta cosa, objeto, persona. Y sí, ese click fue instantáneo con Oscar y yo, desde que lo planeamos ya se quedó. Sí, me acuerdo que siempre, desde un inicio estuvo como que esa intuición. Y pues ya, respondiendo, siendo más puntual en la pregunta, pues no empecé este proyecto solo, como mucha gente ya sabrá. Yo lo empecé con Oscar, un amigo mío, y le mando un saludo. Y empezó por toda esta necesidad de tener un podcast. Me acuerdo que nos topábamos a veces. La idea inicial era hacer un podcast con tres personas, porque el factor de tres personas siempre ha sido algo que a él, tanto a él como a mí, nos ha llamado la atención. Porque es como, si él y yo estamos de acuerdo en algo, puede que otra persona no. Y si él y yo estamos en desacuerdo con algo, la otra persona es el medidor. Como que nunca quedaría algo inconcluso si fuéramos tres personas. Pero hubo problemas entre ellos, que la neta no sé qué pasó. O sea, ni idea de cuál fue el detonante, porque de repente ya había una tría conspirativa de todo lo que había pasado. Había un iceberg del problema que tuvieron, pero nunca se me hizo algo relevante. No le veía el sentido. Aparte se supone que eran amigos. No sé. No me quiero meter en pedos. O sea, si lo están viendo cualquiera de los dos, adelante. Pero bueno. Ya pasó. Ya pasó. De hecho, me acuerdo que nos empezamos... O sea, como que se concretó en un 8 de marzo. ¿Es 8 o 9? 8. Estoy seguro que es 8, creo. Pero bueno. Un 8 de marzo, me acuerdo que era la primera vez que se practicaba, que se hacía la dinámica esta de que las mujeres iban a faltar a todo lo que hacían. Y me acuerdo que nos topamos en la escuela y nos fuimos a platicar a la cooperativa. No sé cómo le llegan al otro lado. Pues sí, hay lo que te dan de comer en la escuela. Sea el lugar que sea. La cafetería, vaya. Y ya decíamos de que cualquier cosa que salía a la conversación, decíamos que, hey, el contenido es para podcast. Ese es tema es para podcast. Ese es tema es para podcast. Y ya ahí se fue quedando hasta que pudimos hacer el proyecto y ya teníamos una lista de lo que podíamos hablar en el contenido y así. Y sí, estuvo curioso porque como que todo se acomodó. Sí, como en la peda. Los matos se ponen bien diplomáticos. Cada vez que existenciales. Salgo que tienen que salir en las pedas. Bien intrínseco. Sí, ya sé. Nomás estoy diciendo. Sí, o sea, salió la conversación de que ya en ese momento eran un boom los podcasts. Que todavía lo son, pues, pero va a llegar a un punto en que van a hacer un declive y no sé qué va a pasar con este contenido. Pero en ese momento fue como que, ok, pues probablemente lo que nosotros vayamos a proponer ya esté hecho, ¿sabes? Acá de la posibilidad de que lo que nosotros estamos haciendo ya lo esté diciendo alguien o yo qué sé. O sea, somos muchas personas del mundo como para que alguien no esté haciendo eso. Y fue como que sí, ok, tiene sentido. O no. Y ahí fue cuando, ok, hizo el click. Y ya a partir de ahí fue como que nos cayó el 20 con el nombre del programa. El programa. Y pues ya dijo como que, ok, sí. El o no ya se convirtió en el mantra y el podcast que ya existe fue el podcast que ya existe. Que me acuerdo que en un episodio dijiste bienvenidos al podcast de Schrödinger, güey. Finchichiste Mazal. Sí, de verdad, creí que era un buen chiste a su tiempo, pero fue muy lamentable.